Contento, bromista, de muy buen humor, hablando sobre antojitos y comida mexicana, así reapareció el escritor Fernando del Paso durante la presentación del libro La Cocina Mexicana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta edición conmemorativa editada por el Fondo de Cultura Económica consta de 150 recetas de comida mexicana que el autor recopiló junto a su esposa derivado de sus experiencias culinarias durante su estancia en Francia. El libro se escribió en Francia porque vivíamos ahí, porque estábamos en la Casa de México y veíamos muchos chicos, muchachos, bueno ya no tan muchachos, unos médicos se habían acabado de recibir de diferentes carreras y que luego añoraban muchísimo la comida y que inclusive entre ellos los domingos o los días festivos o había chicos, hombres, porque pues hay muchos cocineros, ¿verdad? Y también mujeres que hacían el plato que recordaban más de su casa. Entonces Fernando dijo que ¿por qué no escribíamos el libro? Empezamos a quererlo escribir y le dije sí, yo los voy a escribir. Dijimos muy sencillos, los más fáciles para que no haya ningún trabajo y puedan gozarlos y disfrutarlos. Pues sí, que una sopita de fideo, que unas carne de puerco en salsa de tomate, que una pancita, en fin, todos los platillos a los que estamos acostumbrados. Nuestro, digamos, nuestro desarrollo gastronómico comenzó quizás en la publicidad con un amigo que se llamaba Paco Fernández, que salíamos a comer al mediodía, ¿verdad? Muy seguido para regresar a la agencia y él le encantaba comer y me enseñó a ir a restaurantes italianos, franceses. Y también después de que era una junta importante en la publicidad, íbamos a un restaurante fino y aprendí a gastar también en eso, porque es caro. Comer bien no es muy barato. Y yo quería contarles que a los dos nos gusta comer, naturalmente, y mucho. Bueno, entonces, ella desciende de una burguesía rural, alta burguesía rural, y yo de una alta burguesía urbana. Esta burguesía urbana ya estaba un poco descolorida, estaba francesada, pero ya en policía urbana. Y tenía cierto desprecio por los productos típicos, por los antojitos de la cocina mexicana. Ahora, yo, en el prefacio, hago una aclaración. ¿Ya la perdí? En fin, que esta cocina, en realidad, no es de Fernando del Paso, es nada más de Socorro del Paso. Pero la consejera mía, en vista de que es la mujer que amo desde hace 58 años. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, enviados, Notimex.